El toca atrás, Junior Ross. Ahora Cazulo, para meterle Cazulo, Cazulo, Cazulo va pasando. Cazulo llega el segundo, Cazulo llega el segundo. Está, mira, está el segundo, está el segundo, está el segundo, está el segundo gol. Gol. Desporti de Cristal. Cuando se entraba la recta final en este primer capítulo deportivo. En un minuto importante para irlo cerrando en esta primera parte, señores. Cristal y el segundo en una muy buena acción previa de Cazulo. Y después muy buena definición de otro que también ya se le abrió y está derecho al arco. Irreveñávila nos dice Cristal 2, Comercio 0, Roberto Titín Drago aquí, en CMD. Efectivamente.